María, de todas las marías Tan bella, que hasta te pareces a la madre de Dios María, de todas las marías La doña, dueña del amor ¿Quién fuera a tus ojos, oh María? Para ver realmente quién es Dios Pero yo soy nada en ti María Me conformo con esta canción Y cantando esta canción María Llegaré hasta donde vive Dios Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón Música Y cantando esta canción María Llegaré hasta donde vive Dios Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón María Llegaré hasta donde vive Dios Música 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 Música